Bueno, Mariano. Venga, te pregunto. ¿Quién ha ganado la NBA este año? Los Raptors. ¿De dónde son? De Toronto. Muy bien. ¿Y quién ha ganado la NFL? New England Patriots. Joder. Tom Brady. Y llevan unos cuantos. El Madrid de fútbol americano. Qué bien, qué bien. Bueno, te pregunto a ti. ¿Cuál es tu comida favorita en Estados Unidos? Pues... hamburguesas. Como todos los dos. Hugo, ¿cuál es tu favorita en Estados Unidos? ¿Qué? ¿Cuál es tu favorita en Estados Unidos? New York, Nueva York. ¿Por qué? Porque veo la serie Castle. Y ahí se graba en Nueva York. Por eso. Qué curioso. Bueno, bueno. ¿Qué prefieres, películas o series? ¿Y tu favorita? Películas. ¿Favorita? Mi favorita, Top Gun. Bien tirada. ¿Cuándo fue la primera vez que viniste a Estados Unidos? La EU. Fue con el Real Madrid, per temporada. Mi primera per temporada con el primer equipo. ¿Y algún recuerdo gracioso o bonito? Pues sí. Un golazo contra el Chelsea. Es mi debut. Mariano, ¿sigues a alguna de las grandes ligas de Estados Unidos? Un poquito la NBA. ¿Y qué equipo eres? ¿Por los Lakers? ¿Por LeBron? ¿Por Shaquille? No, por LeBron James. ¿Cuál es tu Gantan de favorito? The Weeknd. Gran Gantan. ¿De tu estilo de música? Me gusta la música electrónica. La última es para ti, ¿no? Si tuvieras que elegir un tipo de comida para el resto de tu vida, ¿cuál sería? La española, sin duda. Ah, y yo también. Y a mí la japonesa. Y a mí la japonesa. No, bueno, sushi y de todo. Sí. Sobre todo sushi. Muy bien, muy bien. Es un placer. Estamos, ¿no? Gracias. Adiós. Yo otro.